hola qué tal todos bienvenidos a mi canal encontramos de nuevo en ZBrush y hoy vamos a ver la lección número 5 vamos a hablar acerca de la simetría así que bueno vamos a cerrar por acá salgamos de pantalla y abramos un nuevo modelo esta vez vamos a utilizar el modelo femenino ya que en la anterior estemos utilizando el masculino entonces bueno la simetría es algo que viene habilitado por defecto dentro de ZBrush como pueden ver aquí ese puntito que sale acá y que se ve el otro costado es la simetría esto se activa con la tecla x ahí está deshabilitada en este momento así que lo que hagamos acá no va a afectar el otro costado del modelo pero si tenemos habilitada la simetría sí que lo va a afectar esto es bastante útil para que sólo tengamos que modelar un lado del modelo y no los dos entonces ya con eso ganamos ventaja en cuanto a tiempo ahora por lo general cuando importamos un modelo dentro de ZBrush aquí tiene en muchos casos mal ubicado el centro del modelo no es el correcto pueden ver acá no está centrado tengo esta cuadrícula se habilita con esto de acá y habilitar deshabilitar habilitar deshabilitar donde se ven los tres ejes el eje Z que es el frontal el eje X que es el izquierdo o derecho bueno esto transiste de lado a lado Z atrás y al frente frontal trasero X izquierdo derecho y tenemos el eje Y arriba y abajo bueno en este momento está en el eje X pero está corrido sí entonces la simetría no nos va a funcionar porque porque la simetría trabaja es de el eje X desde cero sí entonces acá probablemente estemos en en X menos 100 entonces va a ser el reflejo en la parte de acá en X positivo entonces si es modemos acá no hay simetría de ningún tipo esto se puede arreglar de varias maneras pero la correcta se las voy a enseñar después de esto primero las incorrectas podemos habilitar y trabajar en este modelo pero esto se utiliza sólo cuando es accesorios por lo general si tiene una manilla en algunas manos se puede trabajar esto como se hace podemos habilitar la simetría local como pueden ver esto lo que hace es tener en cuenta los polígonos y los diferentes puntos que tenemos dentro del modelo que estamos tocando en este momento pero otro modelo acá también lo tendría en cuenta no importa donde esté ubicado en el plano entonces podemos trabajar la simetría pero de todas maneras sigue estando desubicado del centro esto está mal sólo se utiliza para cuando hagamos uso de accesorios que sólo necesitemos modificar el accesorio como tal y no el modelo entero ahora el otro modelo es hacerlo manual por acá tenemos diferentes opciones mover escalar rotar msr entonces vamos a utilizar la de mover que viene siendo la w con w activamos la de mover y podemos intentar si esto pasa si tenemos habilitada la simetría y movemos el modelo y vamos a deshabilitarla y vamos a intentar buscar el centro que es algo también muy complicado y muchas veces no va a ser efectivo entonces es otra manera que se puede lograr pero que no es la correcta para la manera correcta es ir a la parte de subtools tenemos subtools debajo hay una pestaña que se llama geometría le hacemos clic dentro de esta pestaña encontramos otra que se llama posición y aquí es donde podemos hacer de manera correcta la ubicación del modelo podemos ubicarla en 0 posición x 0 y 0 y z 0 listo y eso nos permite ver que el modelo ya está centrado vamos a intentar vamos a enfocar y vamos a ver si utilizamos la simetría efectivamente está bien habilitada vamos a utilizar el club light si lo que hagamos acá listo ya recuperamos la simetría en cuanto a posición realmente es importante que trabajemos con el modelo ubicado en 0 para que todo lo que hagamos y también cuando vayamos a animarnos funcione de manera correcta entonces siempre en 0 recuerden verificar que se ha alineado esta cuadrícula se habilita se habilita de esta área listo también la simetría local la deshabilitamos necesitamos la cuadrícula y listo tenemos el modelo en el eje 0 digo en la en el punto 0 bueno ahora también algo que suele pasar mucho cuando estamos hablando de simetrías es que estemos trabajando en un parte del modelo parte derecha parte izquierda y tengamos deshabilitada la simetría entonces voy a trabajar acá digamos la poner cejas es lo que suelo hacer siempre con estos modelos para enseñarles deja muy de muy mal gusto pero bueno tienes cejas digamos que le va a reducir un poco el rostro tanto tampoco tampoco y digamos que le reduce el rostro acá y le estiré la oreja para que parezca un duende algo muy muy básico y muy grotesco diría yo acá digamos que eso digamos que estamos haciendo aquí una especie de duende sí la sonrisa y de esta manera listo digamos que trabajamos este lado y no activamos la simetría de este lado como recuperamos la simetría del modelo también digamos algo que por acá digamos que este lado no era un hombre que queríamos sino un hombre no tengo habilitada la tengo habilitadas las subdivisiones vamos a ver las vamos a este lado y ya ya perdió su género entonces tenemos este lado modificado que es el derecho y queremos igualar el lado izquierdo como hacemos esto vamos a hacer uso de la herramienta que aprendimos en la lección pasada que es la máscara hace una máscara más o menos de la mitad del cuerpo a este lado eso y vamos hacia la parte donde dice metrían vámonos por acá donde dice deformaciones y vamos a buscar esta herramienta después de haber seleccionado la mitad del modelo utilizamos la simetría inteligente esto va a cargar por la parte de carga como pueden ver y lo que va a hacer es igualar el modelo vamos a mirar acá así se igualó evidentemente si lo hizo realmente no era un modelo muy guapo pero esto es lo que se logra y como pueden ver tenemos la simetría exacta si elito esto pues ahí está bien encajada no se perdió nada y podemos seguir trabajando donde quedamos y pues bueno esta vez y habilitando la simetría les recomiendo que siempre la tengan habilitada para que no nos pasen este tipo de cosas porque entre más detalles tenga un lado que trabajemos más complicado hacer cuando tenga que hacer la simetría del otro lado ahora eso en cuanto a esto vamos ahora con otra opción que tenemos en la simetría pero se va a mostrar con un modelo de esfera utilizar el dejar proyecto y tenemos acá la esfera común que siempre por lo general utilizamos para iniciar tenemos la simetría normal como pueden ver inicia vamos a un light y trabaja perfecto esto siempre nos va a venir muy bien para ahorrarnos tiempo en trabajar en simetría ahora no sólo podemos trabajar con la simetría en x también posa habilitar la simetría en desde cada transformaciones vamos a activar y desactivar la simetría tanto de x como de los diferentes ejes podemos desayunitarle x y trabajar en el eje y vamos trabajando en el eje y se mantiene y es una simetría total ahora también podemos trabajar en dos ejes a la vez incluso en los tres preparamos con los primeros dos x y y podemos trabajar y hacer diferentes cosas bastante útil para hacer elementos accesorios que tengan una circunferencia con lograr esto digamos que acá y listo ahí llegamos que vamos logrando algo bastante interesante ahora para este tipo de circunferencias también podemos utilizar otro que es la simetría radial vamos a habilitar la en x en x viéndose en este costado no vamos a habilitar la en que sería el frente ni siquiera ya ese tampoco vamos a trabajar en el eje zeta que es el frontal y el trasero listo perfecto este momento tengo cuántas son divisiones vamos a utilizar digamos como utilizar 23 mayas muerto 15 y aquí podemos empezar a trabajar por ejemplo para lo que lo suelo utilizar muchos para hacer ojos entonces vamos a hacer acá un pequeño eso bien yo creo que no es como muy pequeño acá y diría que aquí podemos hacer lo contrario para conseguir acá la pupila bien lo avisamos lo avisamos acá de hecho creo que es que le faltaba algo de sus divisiones vamos a agregarle unas cuantas veces y ahora sí podemos agregar algo detallado lo de las de acá bien esto y yo diría que vamos a hacer unas cuantas cosas bien interesantes listo digamos que como pueden ver hicimos rápidamente un ojo no somos más de cinco minutos y utilizando la geometría radial esto es bastante como les comentaba interesante para hacer accesorios cuando vamos a utilizar esta geometría esta simetría entonces sería todo en cuanto a simetría recuerden transformaciones encontramos las diferentes simetrías para volver a la que estábamos x deshabilitamos está eso también el espejo pues por lo general se ha activado realmente es para que sea exactamente el reflejo de lo que hagamos a un lado al otro y así podemos ir trabajando con la simetría importante siempre tenerla habilitada siempre que empiecen a modelar verifiquen que tengan los dos puntos en pantalla entonces yo diría que eso es todo por esta lección y nos vemos en la siguiente ya estamos un paso más cerca de empezar con el modelado de nuestro personaje así que si les gustó y si tienen alguna duda no olviden comentarlo y unirse al grupo de discos a esta lección de la serie 25 20 22 22 25 Gracias.